Decime vos, Felipe, el nombre de dos países que vos hayas visitado. Guatemala y Honduras. Ok, correcto, correcto, correcto. Bien, bien, bien. Bien, Felipe, bien. Ok, vamos a ver, decime vos, así de Centroamérica, rapidito, Memo, ¿cómo se llama la capital de Panamá? La capital de Panamá, ¿cómo? Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. Decime vos, papi. Para la nueva aquí, pues, para la nueva con el poco. Cortale, 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 muy larga. Una gotita nomás. No, varias gotitas le cayeron. No es nada, si no no quema, es la plastiquito bonito, rico, pica rico. Porque yo se caminaba, porque yo se caminaba. Mica, rico, chumbo, amén. Vaya. Vamos a por el harinazo, papá. Vos, como no vas a la iglesia, no sabes nada de la Biblia, papá. Tenés que ir, empezar a ir. Vaya. Vamos a ver. Decime, decime, decime vos, papá, decime, decime cómo se llama el libro que narra la liberación del pueblo de Israel por Moisés. ¿Cómo se llama el libro? Salomón. No, no. ¿Cómo se llama el libro que narra todo? Ah, ¿cómo? Ahí está. Decime el libro de la Biblia que narra el éxodo que vivió todo el pueblo de Israel. Ah. Hasta le dijo éxodo. Da miedo eso, mira la Jenny. ¿Cómo que este, el de las nieves, va? El hombre de las nieves. Mira, es por la chiquita narra. Aquí sale un espíritu en el conguro. Ok, siguiente. ¿Quién nos faltan? Perusal y la Biblia. Harina, harina. Vamos, loquitos. No, no, no. Decile. No, no, no. Decile. Vamos, vamos, vamos. Decile. Ya que no lo hacen ustedes, lo hago yo. ¡Aquídate, Kiko! Kiko, acordate, Kiko. ¡Sí, Kiko! ¡Kiko! Acordate, Kiko, del pastel también. Sí, sí, Kiko. Pase, papá, díganla. ¡Se la entengo, se la entengo! Dale, Kiko. Dale, Kiko. ¡Dale, Kiko! ¡Dale! ¡Vaya, vaya! ¡7, 7, 7! ¡Vaya! ¿Quién nos faltan? ¡Pase! ¡Pase la Lip! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! es de lo más inteligente lo más buxo este usted según la biblia quien sustituyó a moisés después de que él murió vamos vamos a ser muy y vamos a ser vamos a ser y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bárbaro, no fue este, ¿qué fue este? Ay, no, don Pei, ¿cómo no vas a ver eso? Sí, no fue José, Pei. Sí, sabía quiénes habían, qué muros había derribado la ciudad, don Pei. Sí, fue moriado. Ay, fue José, don Pei, José. Sí, José Morales. José. José. No sabía, Pei. Ajá. No sabía todas las que me preguntó, Pei. Vaya. Se van a caer, están listos, bichitos. Vaya. Siguiente pregunta para Lipe. Sí, en la final ya con Lipe. Ustedes no faltan nomás. Movemos a la final. Ok. Decime vos, Lipe, cómo murió Jesús, cómo murió Jesús. En la cruz. En la cruz, correcto. Decime vos, cinco libros del Nuevo Testamento. Mateo, Juan, Apocalipsis, Romano. El último que ganó. O sea que Lipe. Lipe, 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 Lipe. No es mi móvil, le toca el arinazo, papá. Se salvó, Lipe. Pero llegó a la final, pero qué pesa que Lipe no haya ganado. El más inteligente del 4K, Lipe. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que sí me salvaba? Sí, te la había salvado. ¿Qué es lo que sí he cerrado usted sin harina? No, no. No, venga, 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 venga. No, no, una pregunta, una pregunta. Una pregunta. Una pregunta, la llamo. No, 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 no. ¿De qué es el número de la Biblia? ¿De qué? Yo se la voy a contar. Yo, 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 yo lo voy a contar. Díganme. No, yo, 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 yo. 10 elementos de la toda la periódica. ¿Cuántos? 10 elementos de la toda la periódica. No, bruto. No. De la vida, ¿sabes? Agua, titanio, mercurio. ¡Venga! 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 ¡Ah, linda! a Julio otra vez a Julio a Julio a Julio a Julio a Julio hay que llenar a Julio que la quitó a Julio la quitaste ya lo daba más grande Julio de la nariz más que le metió somos cheles somos cheles y Julio ¿dónde está? ¡Foto! ¡Ay! ¡Miren! ¡Choco! 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 voy a tomar la foto voy a ver, póngase vamos octavo aniversario alineado uno aquí está acá un cuadro y te va a hacer el cuadro el octavo aniversario si el cuadro del octavo aniversario quien la va a tomar allí 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 así veniste dale, vos pasa veniste alineado vengan al suelo vengan al suelo vengan al suelo vengan al suelo si es cierto, no anda nada uno dos tres ahí está ¿de dónde sale? ya está no hay refrigerio no hay refrigerio como me lo merezco no Felipe, está donde anda chuga que bañanos en boxe todos los hombres que bañanos en boxe chuga buena anda también ya está ya está ya está ya está calma una semana tiene viejo la harina 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 no, ya se dice tarde de la leche de la leche ese si es corto esta leche todavía va? es leche pero no hicieron los licuados que hicieron? no todo y como le vamos a hacer mira yo estaba haciendo esto y lo otro o sea pero no va mucha leche hay que guardar, ya está refrigerada y todo congelada congelada también se puede guardar congelada congelada hay ahorita la harina ah si hombre está riquísima ya ne que hay como que hay como para refrigerio este podemos probarlo y lo y este mexicana que te digo y lo 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 una información muy importante quiere decirnos y lo y lo y lo y y y y y y lo y lo y 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